Hola que tal amigos de Flow Ticiero, bienvenidos una vez más a Flow Ticiero, tu canal de noticias con Flow Y si, como estás viendo acá, sabes que no te puedo poner ningún video, texto, mi imagen ni nada Pero ya sabes donde está, si, ahí el link, el link, el link, el link lo tienes ahí abajo de todo lo que publica Pacho Todo lo que publica Elio, pero yo te voy a dar un super resumen, análisis podcast como le estamos poniendo a estos títulos Y es que Elio, ahí dice, yo no soy alicate, pero de hecho el si confirma que es un alicate, ¿de quién? De Coscuyuela porque sabes que mucha gente le está diciendo, ah, que uno no le puede tirar Coscuyuela porque sale Elio, que esto, que lo otro Y él dice que sí, que se siente de hecho bastante orgulloso de eso y que bueno, todo lo que es con Coscuyuela es con él También agarra unas partes ahí donde se la deja caer a Kendo que le dice prácticamente que él está envidioso Porque está viviendo una vida de millonario, está viviendo con Kendo, está viviendo en una casa, perdón, con Coscuyuela, en una super casa y todo lo demás Yo creo que eso es dedicado y también te pongo un par de videos, un freestyle donde le tiro un par de barras ahí a Kendo también Y tú sabes dónde está, ¿verdad? Lina abajo, lina abajo, lina abajo Pero eso es más o menos entonces en el resumen lo que quiso decir Elio Porque mucha gente lo ha criticado y que él es un alicate de Coscuyuela Aunque aquí dice, yo no soy alicate, él sí lo confirma Por el otro lado también está como ves, Pacho el Antifeca o Pacho el Caeda como tú lo conozcas que va a volver o ya se juntó de nuevo con Cirilo como era Pacho y Cirilo Y sacó un maleanteo ya quizás cuando salga este video eso ya está montado en YouTube para que lo puedas disfrutar y dándole como que de nuevo ese maleanteo, ese rap, esa música del 2015 donde él mismo lo confirma Habla de todo lo que viene, los proyectos y yo por supuesto también te tengo que poner ese video o bueno te lo puse ahí, tú sabes el link abajo Además de eso también habló de su hijo que ya lo tiene listo y preparado, ya le entregó más de 10 canciones También lo incorporó, valga la redundancia, a Alcaeras Incorporated y va a determinar cuál va a ser el mejor tema para salir junto con él y su hijo y matar la liga de nuevo Ese video también te lo tengo y ese texto de todo lo que publicó y escribió también te lo tengo, ya sabes dónde Link en la descripción, link en la descripción y por último el dominio como siempre que no hace, que siempre tiene que tirar Pero en esta oportunidad mandó un mensaje bien positivo para que la gente siga escuchando rap real Y se la dio a Ñengo Flow, se la dio a Ñejo El Broco y también a Teo Calderón Donde él confirma también que tiene la amistad de los tres y que le parece súper bien que hasta los momentos ellos sigan lanzando música real No como otros, ¿a quién se refieren eso? Ahí sí ya no sé, pero él dice que estos tres que te nombré anteriormente sí son real Y por último, Coscuyuela, que tiene mucho que ver también como te lo dije con esto, de hecho también siempre ha tenido problemas con el mismo dominio No quiere hablar más nada acerca de tiraderas, de dimes y diretes, no ha dicho nada de Kendo Pero lo que sí mandó fue un video, un mensaje evangelizador, un mensaje positivo, un mensaje como de amor a Cristo Que por supuesto, aquí no te lo puedo poner, pero sabes dónde está, ¿verdad? El link en la descripción Link en la descripción, bueno, eso es más o menos todo lo que está en este resumen Si quieres ver el video completo de Coscuyuela, hablando de Dios, de Helio Mafia Boy, mandando barras en el video, mandándole caliente también a Kendo Y también lo último que ha sacado Pacho con Cirilo, tienes que ver el link que te dejo ahí en la descripción Si no, ya te dije el resumen de todo esto, así que si estás llegando primera vez aquí, te digo que te suscribas acá Suscríbete, suscríbete, que es gratis, no te cobro nada y vienen sorpresas nuevas también Si ya estás suscrito, regálame ese like, pon ese botón azul, comparte este video con tus panas, primos, hermanos, novias, amantes, esposas, amigas, primas, hermanos, con todo el mundo Y ya tú sabes para qué, el flow los acompaña Suscríbete y el link abajo, link abajo, link abajo, link abajo, link abajo